El presidente municipal, Saúl Monreal Ávila, encabezó la inauguración de la calle Saraos de la Colonia Esparza en el municipio de Fresnillo, donde reiteró que ha trabajado en estrecha colaboración con las dependencias gubernamentales a nivel estatal y federal para asegurar un flujo constante de fondos y recursos destinados a proyectos de infraestructura. Esto implica la búsqueda activa de subsidios y programas de financiamiento que permitan la construcción y mantenimiento de las calles fresnillenses, señaló el alcalde. Por ejemplo, la Zaragoza estaba muy dañada. La Manuela Acuña, que también son pasadas. La Guadalupe, la misma Gómez. Y así hemos estado en las realidades principales. Hay muchas necesidades. Yo les digo a todos, por más que mis contras me quieran ver caído, desde aquí les digo, estoy aquí, como Juan Fresnillense. Con mucho palacio, con mucha felicidad. Finalmente, agradeció a los fresnillenses por la confianza depositada en él para llevar a cabo su labor como presidente municipal del Mineral. Gracias, cuídenla, es de ustedes, es suya y va a ser para ustedes. Gracias a ustedes, señor presidente. Enhorabuena, felicidades, muchas gracias. A continuación, vamos a hacer la inauguración de esta calle. Los invitamos a todos los vecinos para que se siente municipal. A ver, que se escuche un fuerte aplauso para la Colonia Esparza. Ese vea, que es gente alegre, positiva. A las dos. Dos y media. Y a las tres. Se inaugura una calle más con pavimento hidráulico. Y a las tres. Gracias.